Con ustedes, Sergio el Negro Torre El número uno El rey de la altura ¿Por qué lloras así? Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo yo para ti Dijiste que era poco lo que yo te di Porque yo nací en el juego del amor Yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tal mal Y me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísmo Y ahora lloras Y tiendome por verte cualquier forma No, no sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de tu abandono que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando De verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor Porque llora Porque llora así Si cuando tú me dijiste adiós sonriendo yo para ti Y dijiste que era poco lo que yo te di Porque llora así Porque llora así En el juego del amor Yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tal mal Y me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísmo Con tu egoísmo Con tu egoísmo Y ahora llora Y ahora llora Pidiendo por volver de cualquier forma No, no lo sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de tu abandono que quita el sueño Y ahora llora Y ahora llora No sé si está llorando De verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor Por piedad Porque llora Y ahora llora Y ahora llora Pesaro, el negro, lones Gracias Pesaro 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 Ay Pesaro 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 Gracias.